Este es un video de cómo reemplazar la batería de la Sena Pro 10C Pro Tiene poca duración, se compran por medio de Amazon Esta batería de repuesto que tiene el conector original Y a diferencia de la batería original tiene 1100 mAh de capacidad Supuestamente tiene la protección contra la sobrecarga Y son baratas, cuestan aproximadamente 18 dólares, yo compré dos para guardar una Abrir el auricular es relativamente fácil Simplemente necesita un par de destornilladores planos Para forzar el knob, sacarlo de su posición Luego abrir los puertos, se puede retirar la microSD Este es el puerto de conexión, este es el de carga y este es el de microSD Ahora veo que este modelo se abre simplemente con un destornillador Philips Vamos a buscarlo Y sería lo inicial retirar estos 4 o 5 tornillos Una vez retirados los 5 tornillos Que de hecho están un poco sucios Simplemente removemos la carcasa Ahora observamos acá Y para retirar la primera tarjeta Hay dos conectores Hay dos conectores Hay dos conectores De presión esta Es uno Y aquel otro Para retirarlo acá Simplemente Simplemente Se dio presión Y se dio Para separar los motores Y aquí ya tenemos esta parte Que tenemos que retirar Y tenemos que retirar estos motores Este es el puerto importante recordar la posición De que estos 2 refrigerantes ingresan en la tarjeta En la posición Ahora nos topamos Hay que tener cuidado de nos van a amarse a la tarjeta Y recordar que este separador Plástico En el sillo En la posición Antes de volver a armar Y recordar que este separador plástico Ahora esta tarjeta en realidad esta sujeta por este torneo, entonces simplemente retiramos el torneo, y observamos de una manera de tirarla, es fácil de sacar. Hay que tener cuidado de que este botón ingrese en la lluvia. Y aquí llegamos en realidad a donde queríamos llegar, que era la batería. Esta es la batería original, y este es el reemplazo. ¿Cómo retirarla? Parece que hay dificultad para poder retirar este motor, este control de la batería, porque esta muy cerca de este acabado de los tornillos de sucesión. Entonces, vamos a sacar los dos tornillos, para permitir tener acceso a esa jarta. Ahora, podemos aplicar un poco de palanca para la batería, para retirarla del adhesivo. Y podemos cladernos en esta placa afuera. Ya con esta placa afuera, es mas sencillo separar el conector de la batería original. Vamos a hacer el conector de la batería original. que esta pegada fuertemente con el adhesivo en realidad es fácil voy a hacerle palanca varios pesos para ver si logramos ahora mismo logramos levantar el adhesivo de un lado de otro podemos perforarla podemos hacer las emisiones tenemos fuera nuestra batería original ahora que vamos a hacer vamos a colocar en la misma posicion que esta en la original la bateria nueva el problema no debería ser problema simplemente se ajusta al espacio disponible no 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 Vamos a estar juntos. y valdria darle una acomoda al cable, para que en lo sucesivo uno estorbe ahora con cuidado, vamos a llegar a su ubicacion esta tarjeta hay que tener cuidado de pasar por debajo de este flexible los puntos donde se instalan la tarjeta no se si recuerdan que en realidad esta tarjeta esta con solo un tornillo que es el que va en esta posicion asi lo vamos a conectar asi lo vamos a ensamblar asi lo vamos a conectar al exterior lo que tenemos que tener cuidado es recordar que tiene flexibles y que tiene conectores de presion este que va aca y este que va aca y no se nos de olvidar colocar este separador que se va a ajustar en estos orificios de la tarjeta superior y 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 el siguiente modelo nos dieron tornillos normales philips son más fáciles de introducir pero bueno son tan pequeños que en realidad cuesta así llegarle al destornillador correcto para para ensamblar pero si siguen siendo tornillos bastante pequeños bastante impugnados y 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 un ciclo completo un ciclo completo para luego comenzar a utilizar el dispositivo el problema con estos dispositivos es que la batería es de muy poca duración en la vida real dura una hora y media y así tiene suerte dos horas nueva después comienza a decrecer su capacidad hasta la ridiculez en vez de que solo dura unos pocos minutos 30 minutos o menos entonces hace necesario tener opciones para reemplazar y seguirle sacando vida útil al dispositivo que en general es bueno pero bueno, tiene una duración mínima de la batería al igual que el modelo anterior cuesta manipular estos miembros cuesta ingresar bien el desatomillador el desatomillador en el orificio lo que es todo esto? y si cuesta un poco digamos hacerles coincidir con su punto de sujeción no se puede no se puede no hay que socarlos demasiado porque podemos hallar las rosas simplemente uno siente cuando llegan a tope después un cuarto vuelta más pero a veces sentimos que tenemos bien introducido el desatomillador y no es así ay dios que hago? agarre lo de Lorenzo no 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 ya te vea lo que encontré yo tengo un aparato pero es para audífonos normales el último paso es colocar la corona la corona da presión que vamos en lo mismo le presto mis posts con eso se los con eso arte simplemente se coloca se presiona hasta abajo aquí ya la tenemos hasta abajo bueno voy a volver a colocar la tarjeta micro SD esto si me encuentro y o vamos a probar el encendido quien sabe esto está no 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 esto donde va cuál es el monitor de este y ya ya no Gracias por ver el video.